¿Cómo están amigos? Vamos a reaccionar a los 79 goles de Neymar con Brasil. Esperemos que llegue el 80 pronto cuando vuelva a su lesión, pero por lo pronto 79 es una muy buena marca. Así que vamos a ver y vamos a elegir el mejor de estos 79 goles que tienen ahí. A ver el primero cómo fue. Centro al área. De cabeza, Ney. Creo que el primero que mete con el Barcelona también es de cabeza, según recuerdo. Mira con la 11 Neymar ahí, con el peinado moicano que a todos nos enamoró. El segundo que hace es contra Francia. Excelente definición. Se acomoda ahí sin ángulo prácticamente, sin tener la referencia exacta de dónde pegarle, pero como se inclina con el cuerpo puede sacar bien el remate. Después de penal, llega a agarrar los penales Neymar rápido en Brasil. Es que es un talento indiscutible, inigualable. Excelente definición. Llegando como 9 ahí. Gran pase de Ganso, que era su compañero en el Santos. Esto creo que es la Copa América de Argentina 2011. Otro centro y otra vez como 9. Otra vez como 9. Centro de Maicon perfecto. Y a la carrera llega Neymar ese peinado. Bueno, ahí ya con la 10 de Brasil. El primer gol de Neymar con la 10 de Brasil es contra Alemania. Gran definición al primer palo. Este contra Argentina. El clásico de las Américas. También llegando como 9 en Ney. Tiene mucha llegada, la verdad. Porque es muy rápido en esos últimos metros. Y le gusta mucho armar también desde atrás. Muy completo. El centro al área. Otra vez como 9, mira. Llegando Neymar. A última línea. Por detrás de Fred. Este es de penal. Con la número 11 de vuelta. Creo que seguro estaba Ronaldinho ahí. Y buena definición de penal de Ney. Otra vez como 9. De vuelta con la número 11. Con el pelo un poquito más largo. Centro de Marcelo. Otra vez como 9. Mira vos. Con mucha llegada de Neymar. Era mucho más delantero Neymar entonces. Con Brasil. Por lo menos en esa época. Después se fue convirtiendo. En más enganche. En más media punta. Porque acá. O extremo izquierdo, ¿no? Porque acá estaba. Llegando todos sus goles. A través de la misma guía. De ser el hombre ahí. En la boca del arco. Terminando las jugadas. Golazo de penal. Golazo. Grandísima definición. Acá ya. Con la. No, sigue con la 11. Golazo. Excelente. La rosca que le mete a esa pelota. Muy buena. De vuelta a penal ahora. Otro muy buen gol de penal. Contra Japón. Mirá si la baja. La bajó con el pecho y remate de zurda. Ah, se desvía. Pero igual estaba linda. Como la bajó de pecho de un córner. Literalmente le tiró con un córner. Bajó de pecho y de zurda definió. Enganche fantástico y definición perfecta. Este es el Neymar clásico. El que llega por la izquierda, te engancha y te define al palo más lejano. Ese es el Neymar extremo. Desequilibrante. Porque por ahora los goles venían siendo todos iguales prácticamente. Mirá el pase de Ronaldinho. Mirá cómo para Neymar y cómo define. Espectacular. Obviamente ahí Neymar no podía hacer el enganche porque estaba Ronaldinho. Ronaldinho no tenía la velocidad en los últimos metros. Entonces Neymar iba un poco más adelante. De vuelta marcaba los goles como delantero centro. Aquí le salía perfecto también. Otra vez Ronaldinho actuando de 10 y Neymar llegando como 9. Por lo menos en los goles Neymar le servía bastante como delantero a la selección brasileña. Este gol es fenomenal. Este es cuando Neymar comenzó a levantar brillo en Brasil. En la confederación de 2013. Este gol es magnífico. Pero todo lo que hizo en esta confederación fueron maravillosos. Mirá este zurda de volea. Impresionante. Y el que viene también es un golazo. Mirá. Tiro libre contra Italia. Contra Buffon. No, acá Neymar ya se está convirtiendo en un top 5, top 3 del mundo. En la final contra España también hizo un golazo de zurda. Estaba fenomenal. Es que en este momento yo pensé que Brasil se llevaba al Mundial como loco. Porque lo destrozó a España en esa final. Buena definición ahí con la derecha. Y después obviamente tuvo la desgracia de lo que pasó en el Mundial de 2014. Entre su lesión y la goleada. Esto es contra Portugal. Excelente conducción. Y gran definición. Ahí Neymar ya era dueño de la selección. La 10. Otro tiro libre. Espectacular. Levantó muchísimo vuelo Neymar a partir de esas confederaciones que ganó. Gol de zurda. Llegando otra vez como delantero. Definición. Con calma. Con serenidad. Otra buena definición. Tiro libre. Delicioso. Suavecito. Colocado. Esto es en el Mundial. Me acuerdo a este partido. Remate de zurda fuera al área. Espectacular. Estaba perdiendo Brasil 1 a 0. Y empata Ney. Después marca el 2 a 1 de penal. Ahí lo podemos ver. Cómo empezó ese Mundial Neymar. Después mete este gol. Y hace otro contra Camerún en el mismo partido. Hace dos dobletes seguidos Neymar en el Mundial. Mirá cómo recibe acá. 3 cuartos. Se adelanta. Amaga. Y define. Al primer palo. Donde el arquero pensaba que le iba a tirar al palo más lejano. Termina cruzando. Tiro libre. Magnífico. Ya este Neymar podía discutirle el reinado de mejor jugador del mundo cualquiera. Excelente Neymar. Definición perfecta otra vez contra Japón. Mucho amistoso según estoy viendo. De vuelta contra Japón. Neymar en su mejor momento. 2015. El Neymar del Barcelona. Definición de surda. Hacktrick. Me tío 4. De cabeza. Corríganme. Pero creo que me tío 4 en este partido. O es recién el hacktrick este. Esta es la Copa América 2015 contra Perú. Definición. Con muchísima calma. Donde todo el mundo se apura. Él se tranquiliza. Buena evolución de William. La armaron entre los dos. Llegó hasta el fondo. Y definición perfecta. Golazo. Doblete contra Perú. William. Contra Francia. Golazo. En esa Copa América entonces solo hizo dos goles. Esto ya es un amistoso contra Francia. Golazo espectacular. Centro. Y cabezazo. Esto es contra Perú otra vez. No. Esto entonces es la Copa América 2015. La anterior era un amistoso. Esto es la Copa América 2015. Mirá. De penal. Me había confundido porque me acordaba que Neymar le metió a Perú en la Copa América 2015. Qué buen enganche. Qué buena definición. Un poquito parecido al de Camerún. Este Neymar era imparable. Me acuerdo. Estos ya son las eliminatorias para el Mundial 2018. Qué golazo. Este Neymar. Este ya creo que es un momento álgido. Álgido. Espectacular. Contra Argentina. Este partido que juega Neymar es impresionante. Imparable estaba. Mete dos goles. No. Metió solo uno. Dio una asistencia. Me acuerdo. Qué golazo este. Cómo define. Muchísima técnica. Mucha inteligencia para definir así. Contra Paraguay. Mirá dónde arranca. Lo deja uno desairado. Lo deja otro atrás. Y encara directamente hasta el área. A Pablo Da Silva. Y Pablo. Se come la mague directo. Hay un pequeño rebote. Y es un golazo igual. Qué potencia. Qué velocidad. Este Neymar era otra cosa. Jugaba a otra cosa. A otra velocidad. En otro ritmo. Contra Japón de vuelta. Esto es contra Croacia. Mirá lo que hace. Ese es uno de los mejores goles de Neymar con Brasil. Uno de los mejores. Qué buen enganche ahí. Espacio reducido y gran definición. Y este también. Mirá cómo lo deja en el piso. Yo me acuerdo de este gol. Esto es antes del Mundial 2018. Neymar volvía a una lesión. Y esto ya será el Mundial. Después le mete un gol a México en este Mundial. Tac. Qué buenos Neymar en el Mundial ese. Tuvo mala suerte en el Mundial 2014. Y en 2018. Ni qué decir. Contra Bélgica. La mala suerte que tuvo. Toda la que falló Brasil. Fue increíble. La que tapó Courtois. Le sacó una del ángulo. Otra de penal. Contra Uruguay. Definición perfecta. Ya Neymar totalmente. Capitán. Bueno, en realidad Brasil. Rota a los capitanes. De repente está Thiago Silva. Marcelo. Este contra Perú. Yo creo que este día hace un hack trick Neymar. Dos goles de penal. Y después mete otro. Me acuerdo. Sí. Mira cómo le gana el rebote acá. Hack trick. Contra Paraguay. Definición al primer palo. Fácil. Cero nerviosismo. Otro penal. Varios penales ahí para finalizar. Otra vez contra Perú. Lo tiene bastante tomada la medida Perú. Un golazo. Un golazo. Copa América 2021, ¿no? Qué Copa América se mandó Neymar ese año. Otra vez contra Perú. ¿Cuánto gol le hizo Perú? Contra Uruguay. Espectacular. Espectacular. Contra Chile. De penal. Fácil. Con Vini ya, ¿eh? Sigue. Otro penal. Aclaro. Falta lo del Mundial 2022. Que también marca de penal. Y después le marca un golazo a Croacia. Que es el mejor gol prácticamente de ese Mundial. Es una locura. Que lastimosamente quedaron eliminados en penales. Otro penal más, bueno. Muchísimos penales ya para los últimos goles de Neymar en Brasil. Pero demostró en ese gol que le hizo a Croacia que todavía puede hacer golazos. Esto es el Mundial. Sí. Contra Corea. Goleada de Brasil que parecía que se llevaba todo por delante. Y mira el gol que hace acá contra Croacia. Arranca la jugada. Se va por uno. Otro dos a uno. Deja fuera de acción al arquero. Y define golazo arriba. Golazo. Heroico. Impresionante ese gol. Y con ese creo que alcanzaba a Pelé, ¿no? Con 77 goles. Después metió otro en... Con ese gol superaba a Pelé. Con el gol que vimos recién. Era el gol 78 contra Croacia. Y este es el gol 79. Con el que ahora mismo es la marca que tiene ahora mismo Neymar. Porque lastimosamente está lesionado. Pero impresionante. Impresionante lo de Neymar. Yo creo que mi gol favorito es el primero de las confederaciones. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Es el primero que hizo en las confederaciones. De volea. Impresionante. Mira lo que es. Mira cómo agarra la pelota. ¡Bim! ¡Ah! Impresionante esa pelota que saca. Impresionante. Y bueno, señores. Si quieren camisetas de Neymar. O de cualquier otro jugador. Ahí está la del 2012 de Cristiano. De Mbappé. Actuales. Retro. Las que ustedes quieran. Pueden ver acá en ProJerseyShop.es. En el link. El link en realidad está en la descripción de este video. Y con mi código de descuento. DiegoFootball tiene un 12% off. En todas las camisetas que ven acá. Así que no se lo pierdan. Son la mejor calidad. Pueden elegir lo que ustedes quieran. No digan después que no les avisé. Y nos vemos después en el siguiente video.